Hola, estamos en Televisión Itálica, en el Palacio de Congresos y Exposiciones FIBES de Sevilla, en la Feria de la Ciencia, y nos encontramos con el alcalde de Vicar, un pueblo de Almería. Efectivamente, he venido de Almería, representación de mi pueblo, a saludar y a estar con los alumnos del IES Puebla de Vicar. Pues un año más estamos aquí, todos los años vienen los alumnos de este instituto y conjuntamente con las concejales he venido a saludarles. Han trabajado en la experiencia y en la investigación de una cooperativa productora de legumbres, en todo el proceso de producción, de preparado, de envase y de comercialización. Nosotros nos dedicamos fundamentalmente a la agricultura, es un proyecto muy innovador, y de verdad, y llegar aquí a Sevilla, en esta 14 edición, vemos la grandeza potencial que existe en Andalucía, por parte de la gente joven, y en cuanto a los posibles desarrollos de las investigaciones que pueda haber en el futuro. Vosotros sois esa parte del conocimiento, y de verdad, tenemos esperanza plena en que en el futuro, muchas cosas de las que aquí hoy se están exponiendo, se desarrollarán y serán expresión del progreso y el bienestar de nuestra sociedad de Andalucía. ¿Tú has estado mano a mano mientras han estado haciendo ese proyecto? Lo he conocido allí en el instituto, conjuntamente con sus alumnos, con Enrique, con Carolina, son magníficos profesores que están transmitiendo ese deseo, esa vocación por la investigación a los alumnos, aparte del conocimiento. Lo he conocido, lo he vivido con ellos, y he podido comprobar que la puesta en escena que le han hecho es perfecta. Tiene una gran aceptación, está generando el deseo del conocimiento, que es lo más importante, transmitir aquello que hacemos para que todo el mundo tenga la oportunidad de conocerlo. En definitiva, divulgar el conocimiento a través de la ciencia. He visto su examen y sí, me ha parecido muy interesante. También hemos entrevistado a alguna gente del instituto. La verdad que sí, que es muy interesante, es innovador, está dentro de un proyecto de investigación de la agricultura, en un producto tan importante para la dieta y la gastronomía como son las legumbres, y de verdad que está siendo muy importante, primero, por lo que puede suponer para la producción y la actividad económica, y en segundo lugar, lo que supone para la correcta dieta y alimentación de las personas, que cada día es más importante dentro de la dieta y de la cocina mediterránea, que es un valor, yo diría que a nivel universal. Usted ha dicho que ha venido más años aquí. ¿Desde cuándo viene usted a la Feria de la Ciencia? Pues llevo viniendo seis años, desde que viene el Instituto de Puebla de Vica, vengo todos los años, y siempre exponemos una experiencia, un desarrollo, un desarrollo de conocimiento en torno a la agricultura, que es lo más importante para nosotros, ¿no? y la verdad que el campo de la investigación y de la ciencia en el mundo agrario hay un potencial impresionante y nosotros en Almería lo estamos haciendo y queremos que esa actividad que venimos desarrollando desde los adultos también empiece a través de los niños que están estudiando secundaria. La agricultura ha empezado desde hace mucho tiempo, es una forma de vida muy antigua, un trabajo muy antiguo y ¿seguís la forma de trabajar antigua o estáis haciendo novedades en el trabajo? La agricultura es la actividad que permite el cultivo de los productos naturales que los seres humanos consumimos. En segundo lugar, pues mantenemos el entorno medioambiental y además de eso, pues estamos permanentemente generando nuevas tecnologías, estamos desarrollando y investigando nuevas técnicas de producción y por eso es por lo que hoy Almería es un referente mundial de la agricultura intensiva. Producimos con todas las garantías, es una agricultura respetuosa con el entorno y bueno, gracias a esa actividad de la agricultura intensiva hoy, una provincia tan castigada por la adversidad climatológica, pues puede ser hoy un referente, digo, a nivel mundial. Estamos aportando y estamos cultivando los mejores productos del mundo con las mejores propiedades del punto de vista vitamínico y de ello pues nos sentimos orgullosos, pero siempre tenemos que estar innovando y procurando superarnos cada día en el ciclo productivo, en el ciclo del preparado y por supuesto para llegar y poder competir en los mercados de Europa y cada día son más exigentes. ¿Esta idea también la lleváis a otras ciudades? Porque venís a la Feria de la Ciencia de Sevilla, que aunque está en la misma comunidad autónoma, pilla un poco lejos de Almería. ¿Lleváis a más sitios esta gran idea para que la conozcan? A nivel de lo que es nuestra experiencia dentro del mundo de la educación solamente venimos aquí, pero en cuanto a lo que hacemos, en cuanto al desarrollo de otras experiencias que ya hemos investigado y están en práctica, lo hacemos en congresos y en exposiciones agrícolas a nivel mundial. En Berlín, en Alemania, lo hacemos en Barcelona, lo hacemos en Madrid y también lo hacemos allí en Almería. Exponemos al mundo entero qué es lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo y cuáles son nuestros objetivos. ¿Nuestros objetivos cuál es? ¿Puedes obtener la rentabilidad necesaria para que el trabajo de nuestros agricultores tenga la recompensa que ellos se merecen? Bueno, pues ya que ha venido usted tantos años aquí a la Feria de la Ciencia, ¿nos puede decir cómo le parece la experiencia en la Feria de la Ciencia? ¿Si ha ido evolucionando? ¿Has visto progreso? ¿Has encontrado cosas más interesantes? ¿O le gustaba más como era antes? La verdad es que cuando uno llega aquí se impresiona ver los niños y las niñas de Andalucía exponiendo aquello que han hecho y han desarrollado y han trabajado durante todo el curso. Es una visión sin óptica de lo que se está haciendo en Andalucía, del potencial que tenemos en nuestra comunidad autónoma. Y yo veo que año tras año se está superando, año tras año hay cosas, hay experimentos muy novedosos que por supuesto pueden ser una realidad en el futuro. Eso es lo más grande. Desde los más pequeños estamos generando ideas que en el futuro se pueden desarrollar y que pueden ser un referente importantísimo para Andalucía, para España y para la humanidad. Y que surja de aquí, como siempre, del talento de nuestra tierra de Andalucía. ¿Y a usted le gustaría darnos algún consejo? Pues a seguir trabajando, a seguir reflexionando, a seguir investigando, porque todo cuanto hagamos estoy seguro que al final tendrá un desarrollo en el futuro. Todo aquello que empieza y tenemos vocación de continuidad, con toda seguridad que tendrá una aplicación práctica en el futuro. Así es que a seguir trabajando en el conocimiento, en la investigación, es un campo infinito y por supuesto de esa manera tendremos garantizado el desarrollo y el progreso de nuestra tierra. Muchas gracias. Un gran consejo para todo el mundo. Nos ha encantado hablar con usted. Y también muchas gracias por fomentar esa idea sobre la agricultura para seguir trabajándola y seguir sobre las legumbres, que también son muy buenas comernos, ¿no? Son sanas y te dan hierro. Son muy fuertes, ¿no? Te dan fuerza y te dan de todo. Muchas gracias. Gracias a ustedes y enhorabuena por tener este programa de difusión de todo lo que está ocurriendo aquí. Que son muchas cosas, son muchas experiencias y todas, todas muy positivas y que van a tener una proyección y una concreción en el futuro. Y Andalucía, nuestra tierra, será la beneficiada y todos vosotros los grandes protagonistas de esto y del futuro. Muchísimas gracias a vosotros. Muchas gracias. Y con esto nos despedimos desde la Feria de la Ciencia con Televisión Itálica.